Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta nueva conversación que hemos organizado distintos centros de estudios. Quiero nombrar a cada centro de estudios, a la Fundación Jaime Guzmán, al IES, a la Fundación para el Progreso Horizontal, Libertad y Desarrollo, Fundación Piensa, al Instituto Respública, al Instituto Libertad, a Acción Educar, Comunidad Justicia, Ciudadano Austral y también a Idea País. En nombre de todos esos centros de estudios les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Pablo Valderrama, soy director ejecutivo de Idea País y voy a estar moderando esta conversación con estos destacados panelistas. Como bien saben, la conversación de hoy será sobre el rol del Estado y la movilización del Estado y para eso contamos con cuatro expositores, a quienes voy a presentar inmediatamente, a Gonzalo García, investigador de la Fundación Piensa, a Macarena García, investigadora de Libertad y Desarrollo, a Pablo Paniagua, investigador de la Fundación para el Progreso, ahí le damos la mano Pablo, y a Alfonso España, investigador de Horizontal. Le doy la bienvenida a los cuatro, encantado de compartir con ustedes este rato, y ahora voy a explicar brevemente cómo va a ser el formato de hoy y le voy a dar el espacio a los protagonistas. Vamos a conversar, cada expositor va a presentar en alrededor de 5 o 6 minutos sus ideas sobre este tema, eso durará aproximadamente 25 minutos, luego, a raíz de las exposiciones de los presentadores, yo voy a hacer algunas preguntas, voy a generar una conversación y un debate para finalmente hacer preguntas del público. La idea es que, a más tardar, a las 8.25, termine este seminario. No me alargo más, le quiero dar la palabra a Gonzalo García, investigador de la Fundación Piensa, para sus primeros seis minutos, y luego seguimos con la exposición. Adelante, Gonzalo. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, y voy a partir mi ponencia tratando de ser riguroso con el tiempo. Sin más, voy a partir sosteniendo lo siguiente. En el artículo 1 de la Constitución de nuestro país, la actual, sostiene que el Estado está al servicio de la persona humana. Este enunciado constitucional se hace carne en el primer principio rector de la modernización del Estado, que sostiene que el foco tiene que estar puesto en las personas y no en las instituciones que están siendo modernizadas. Ahora bien, por la forma en que se está modernizando el Estado de Chile, podría resultar problemático cumplir con este principio. Y paso a argumentar en tres puntos. El primero, cómo se está modernizando el Estado hoy. En el segundo, una herramienta de componente territorial que podría ayudar a que este principio se cumpla. El tercero, una segunda herramienta que también podría ayudar a apalancar este proceso. Entonces, a la primera pregunta que sostengo es, cómo se está modernizando el Estado hoy, puedo decir que hay una estructura interministerial que le responde al presidente de la República, que es un comité ejecutivo, y además se han generado una serie de instituciones que lo que hacen es apalancar más este proceso. Ejemplo de una de las instituciones creadas es el laboratorio de gobierno, ¿cierto? Entonces, si vemos esta figura, uno puede ver que es súper vertical. De hecho, viene del gobierno central. La misma agenda de modernización del Estado lo dice. Entonces, al ser una propuesta vertical, la modernización del Estado va de arriba hacia abajo. Ahora, el problema está en que cuando uno, en el principio, quiere poner el foco en las personas, es que se le hace difícil a este Estado central saber cuáles son las necesidades de las personas, cuáles son los dolores de los ciudadanos, para que se cumpla este principio de rector del cual hago. Y ahí es donde hay una oportunidad, que es el territorio, ¿ya? Los gobiernos locales, específicamente los municipios. ¿Y por qué sostengo que los municipios pueden ser una oportunidad? Porque los municipios son vistos por las personas, que por supuesto tienen necesidades de manera más cercana, y es posible generar una interacción que logre desocultar las necesidades de las personas. Por supuesto, esto va, contrario a la lógica del gobierno central, de abajo hacia arriba, ¿ya? Y es sabido también que el tamaño de las instituciones del Estado, mientras más pequeñas van siendo, el Estado mismo va perdiendo eficacia, ¿cierto? No es lo mismo comparar la capacidad instalada de una comuna como Viña del Mar, o de una comuna como Tiltil, sin embargo, a pesar de que pierden eficacia, es posible que esas instituciones se transformen en ciertos repositorios para capturar esta información que es muy valiosa en este proceso de modernización. Ahora, si bien hay una brecha entre comunas que tienen distintas capacidades, también hay una segunda herramienta, que es Internet. Todos sabemos las capacidades que tiene Internet, ¿ya? Sin embargo, el Estado utiliza Internet mayoritariamente para informar. Hay un estudio muy bueno que es de Agostino y Arnavoldi, de Italia, que precisamente toca en este tema que yo invito a leer porque esencialmente da en el clavo. Ahora, también las herramientas digitales como Internet permiten involucrar a las personas. ¿Y por qué es importante involucrar a las personas en estos procesos? Porque precisamente generan cohesión. Y además de generar cohesión, las personas se transforman también en un repositorio de información que va a ser canalizada por los municipios. Ahora, ¿qué herramientas para involucrar existen hoy día? ¿Y qué herramientas podrían utilizar los gobiernos locales? Bueno, ahí está Facebook, ahí está Twitter, pueden ser también encuestas digitales o incluso herramientas tan simples como, por ejemplo, cuando uno va a sacar su permiso de circulación y la persona va a pagar. Es decir, bueno, hay esta serie de proyectos en el municipio. Hay proyectos de urbanización, hay proyectos de salud y de educación. ¿A dónde quiere usted que vaya a seguir? Por supuesto que esa forma de involucrar permite mostrar luces de las necesidades que tiene el territorio para que se cumpla este principio, rector, de poner el foco en la persona. En resumen, ¿está bien ir de arriba hacia abajo? Sin embargo, es posible, para cumplir este principio, rector, ir de abajo hacia arriba. Para ir de abajo hacia arriba, tenemos que involucrar a los gobiernos locales y junto con eso, potenciar la herramienta de internet que podría transformarse en canalizadores y catalizadores de las necesidades de las personas en este proceso monitor del Estado. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Y a continuación, le damos la palabra a Macarena García, que tiene sus seis minutos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Cuando recibí esta invitación, pensé, este tema ya ha sido cubierto, descubierto, analizado, comentado, infinidad de veces. Pero, yo creo que a la luz de los datos y de lo que está pasando últimamente, vuelve a tener un resurgimiento y una importancia fundamental. y mi presentación va más orientada a tratar de tomar un poco más el peso a la importancia de la modernización del Estado, que pasa algo muy extraño, que al final del día diagnósticos hay infinitos, la mayoría acordados, son transversales, se vuelven a acordar, hay estudios, pero al final del día son pocos los que se implementan, hay avances que son relativamente, no sé si escasos, pero son discretos, como que tiene que haber algún quiebre institucional, algún tema de probidad, algo que al final gatille entonces el tema de la modernización. Entonces, para tratar de llevarlo mal al contexto actual de lo que nos ha pasado, yo lo quiero relacionar un poco con lo siguiente. A mí me llamó la atención, no sé si ustedes lo vieron el domingo, que el ministro Griones tuvo una entrevista en el diario La Tercera, y ahí le preguntan en qué quedó, en su gestión, en qué quedó al debe. Y él responde, que después salió muy comentado en varias partes, que en el fondo tuvo que tomar decisiones con poca información, información incompleta, que tuvo aciertos y errores, pero que al final también le hubiera gustado llegar antes y de manera más amplia. Muchos sectores políticos tomaron esto como un mea culpa de que el gobierno lo había hecho mal y el ministro lo estaba recalcando. Yo no leo de una forma extinta, yo no lo leo como mea culpa de una acción mal hecha, a lo mejor sí, eso no lo vamos a saber, obviamente. Yo lo veo como un esplendor, en su esplendor, la falta de modernización del Estado. La falta de modernización del Estado tiene consecuencias importantes en el bienestar de las personas. Y en esta pandemia, en que se necesitaban acciones rápidas con información extendida, justamente la falta de modernización del Estado llevó a que hubiera problemas. También otras cosas adicionales, pero obviamente a mí no me corresponde meterme. Entonces, como para ir un poco en detalle, cuando él menciona que tiene información incompleta, pero ¿cómo? Para tener un contexto, el gobierno hoy día por su puerta pasa un tercio del PIB chileno, entre el gobierno central, municipalidad, empresas públicas, todo lo que le quieran poner es un tercio del producto entero. Tiene casi 700 programas entre sociales y no sociales. Bueno, ¿y dónde está esa información? ¿Cómo no va a haber información? ¿Dónde están? ¿Existe la información? ¿Está centralizada? ¿Está procesada? ¿Está digitalizada? Y aquí entra el problema de la digitalización. Hay un compromiso de que al 2025 va a haber cero papel en el gobierno. No sé cómo va eso ahora. Probablemente con la pandemia este proceso se aceleró. Pero claramente es un tema que se hubiera avanzado mucho antes y esto afecta directamente la calidad de la gente. También él dice que le hubiera gustado que esto fuera de una manera más amplia. Pero, claro, porque hoy día tenemos una descentralización muy baja en Chile. Menos de la mitad del recurso fiscal, o sea, en la OCDE casi 14 o 15% de los ingresos fiscales son descentralizados, se terminan descentralizando. Aquí es menos de la mitad. Entonces, claro, no tiene una red descentralizada, institucionalizada, fiable, que le sirviera para probablemente un propósito como este y que también le tragaría información. No estaba mucho. Ahora, ojo, que no estamos hablando de cualquier descentralización, obviamente, sino que tiene que ser una que sea con fortaleza, con institucionalidad establecida. Por otro lado, también me imagino que cuando él dice que le hubiera gustado tener una cobertura más amplia, es porque no tenía recursos. ¿Y por qué no tiene recursos? Bueno, porque Chile se está gastando los recursos que acumuló desde el 2008 en adelante. Desde el 2008 en adelante que Chile tiene déficit fiscal, casi permanentemente. Entonces, se ha gastado todo, entonces no tiene recursos. Está bien, uno puede decir ¿qué tiene que ver eso con la modernización del Estado? Porque importa hacer las cosas bien. Cuando uno ve la evaluación de los programas de estos casi 700 programas que tiene, uno ve, ha habido avance en la evaluación y eso lo reconozco pero completamente, pero al final del día en terreno solamente se evaluaron 17 este año, de los cuales el 60% de los recursos terminó mal evaluado. O sea, normalmente, casi todos los años el 60% de los recursos destinados a programas expost que se evalúan en la calle, digamos, tienen mala evaluación. Entonces, derroche de recursos, que no digo que haya que ahorrárselo, pero obviamente podríamos reorientarlos o usarlos mejor. Entonces, ahí habría más recursos para llegar más ampliamente. Solo a modo de ejemplo, y creo que el tiempo se me está acabando, por ejemplo, yo les comentaba que había 700 programas, prepátenme una idea. Ustedes sabían que hay 24 programas sociales asociados a la mujer, 24, solo 7 de ellos están radicados en el Ministerio de la Mujer. No tienen por qué estar todos radicados ahí, pero uno tendría a pensar que estarán conversando y coordinándose los 24 programas asociados a la mujer. Bueno, eso obviamente hay esto que comentar. El presupuesto base cero al respecto que trata de ser eficiente es un tremendo avance. costó pasarlo por el gobierno, o sea, por el Parlamento, costó que lo aprobaron los parlamentarios, pero al final salió. Bueno, ¿y para qué voy a...? La lista de, al final, de elementos que hay que modernizar al Estado son largos y son probablemente, la mayoría son acordados y los vamos a compartir todos. Pero yo creo que al final del día falta compromiso transversal, probablemente falta aterrizarlo de cuál es el final impacto que esto tiene en la ciudadanía. No es una cosa etérea, vaga, de un libro tiene impacto directo. ¿Cuánto esta pandemia podría...? Probablemente la pandemia iba a ser igual y el impacto iba a ser enorme igual. Pero ¿cuánto hubiéramos podido avanzar más en la resolución de problemas si hubiera habido más modernización? Y aquí llego. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Magdalena. A continuación le corresponde a Pablo Paniagua, que entiendo que va a compartir una presentación. Así que adelante. todo ello. Dale, gracias. Gracias por invitarme, gracias a todos por estar acá. Voy a compartir una presentación pequeña, ojalá logre hacer todo lo posible de estar dentro de siete minutos, algo así. Voy a compartir la presentación, ojalá se pueda ver, porque mi internet no está en el mejor estado. Bueno, voy a apagar mi cámara, a ver si puedo apagar mi cámara. A ver, un segundo. Se te está escuchando bien, Pablo, de todas maneras. Igual voy a, quiero parar el video por si acaso. Ya. Ya. Bueno, yo voy a hablar, ahí está mi correo, de hecho, si alguien quiere contactarme, alguien quiere la presentación, o hacer más preguntas en privado, por favor, siéntanse libres de contactarme. Yo voy a hablar un tema muy parecido a lo que decía Macarena, en el fondo, que yo creo que la modernización del Estado, a pesar de que ya han habido estudios, como dijo Macarena, hay mil papers, llevan una década, hay una década de datos, de estudios que muestran que la modernización del Estado tiene que hacerse, yo encuentro que hoy es más relevante que nunca, porque creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es el desafío de la dignidad que va de la mano de la reforma del Estado. Yo soy un convencido de que gran parte del malestar social que tiene Chile, que se tradujo en este reclamo de dignidad, está de la mano de que tengamos que resolverlo de forma pacífica y de forma coherente a través de una reforma del Estado. Sin una reforma del Estado no vamos a ser capaces de solucionar los problemas del malestar que tenemos y sobre todo no vamos a ser capaces de proveer esta dignidad. Yo creo que en el fondo los reclamos de dignidad se pueden dividir en tres grandes grupos, una dignidad de trato, una dignidad por igualdad y calidad de ciertos bienes públicos y una dignidad relacionada con la meritocracia y con la movilidad social. Esas tres fuentes de dignidad yo creo que son las fuentes más importantes de dignidad del país y el Estado cumple una función vital en eso. Entonces yo quiero simplemente llevar esta idea de que sin una radical modernización y una reforma al Estado la anhelada dignidad jamás llegará e incompatible. No podemos tener un Estado como el que tenemos hoy y alcanzar la anhelada dignidad que la gente está reclamando en las calles y esto es un problema que nos puede reventar de nuevo en la cara en el futuro. Entonces en el fondo ¿Quién es el proveedor de dignidad? El proveedor de dignidad debería ser principalmente el Estado si bien los privados deben jugar un rol fundamental al fin de cuentas sobre todo en un país como Chile el Estado es el que principalmente debe proveer dignidad en estas tres fuentes a través de la dignidad de trato a través de la demanda de ciertos bienes públicos y a través de las demandas de meritocracia. Ahora la pregunta que hay que hacerse es ¿Quién es el bueno de hecho esto es reconocido que el Gobierno de Chile el Estado está llamado a ser el servidor público número uno y a la hora de ofrecer a los ciudadanos la dignidad y tiene que estar renovándose lo dijo el propio Gobierno de Chile el año pasado en un artículo pero bueno la pregunta fundamental que hay que hacerse ¿está el Estado chileno a la altura de los reclamos de la dignidad de la ciudadanía? Y bueno ahí solamente por dar dos ejemplos notorios el caso de los registros civiles que todos bien sabemos y bueno para qué decir el caso del Transantiago distintos analistas de otros centros de estudio han establecido que los servicios del Estado son los peor evaluados y bueno si vamos a la evidencia como bien dijo Macarena existe evidencia en diferentes estudios diferentes encuestas que muestran por ejemplo que la mayoría de los empleados públicos piensan que hay que conseguir un empleado público a través de pitutos que solo dos de cada diez ciudadanos confían en el Estado el 70% de los ciudadanos piensa que el Estado discrimina otro estudio por ejemplo reciente del economista Clapes dice que al menos un 10% de los empleados públicos no tienen la educación que deberían tener para cumplir su función y hay una cantidad de evidencia anecdótica que aquí se la estoy mencionando si rápidamente de que muestra que hay una falta de modernización una falta de profesionalización grande del Estado pero quizá yo creo que más problemático aún es cómo la gente percibe el maltrato del Estado de hecho si ven en el informe de PNUD del desiguales una de las mayores fuentes de maltrato y de discriminación la ciudadanía piensa que el Estado es el principal maltratador y yo creo que ahí hay una fuente problemática de malestar yo creo que si no somos capaces de solucionar esa forma en la cual el Estado trata a los ciudadanos es muy probable que no podamos solucionar bien el problema del malestar social en Chile y bueno finalmente el estudio del CEP también establece que probablemente dentro de la OCD Chile es el país que está más atrasado en materia de modernización y como bien dijo Macarena este problema no es sólo un problema de recursos un problema de recursos públicos un problema de eficiencia que a los economistas tanto nos gusta hablar de eficiencia esto es un problema de que no vamos a ser capaces de proveer la dignidad y no vamos a ser capaces de solucionar el malestar de los ciudadanos entonces este es un problema que tenemos que atender gravemente y tenemos que atenderlo ahora y bueno finalmente quizás como una idea como para incorporar en el debate ya que se habla tanto de los derechos ¿no? de los derechos a la casa derechos a la salud yo propongo que en el debate constitucional incluyamos el derecho a un Estado digno yo creo que el tener un Estado eficiente y un Estado que sirva a la ciudadanía como dijo Gonzalo tiene que estar dentro de la carta fundamental o al menos tratar de discutirlo a ese nivel porque de lo contrario no vamos a ser capaces de proveer esa dignidad y el malestar va a seguir ahí latente y bueno ahí les dejo las referencias y si alguien tiene ganas de contactarme por la presentación les puedo mandar el mail así que para no abusar del tiempo de los demás concluyo ahí Muy Mateo Pablo así que gracias por cumplimiento del tiempo justo 6 minutos bueno y por último los 6 minutos de Alfonso Alfonso España investigador de Horizontal adelante Alfonso Gracias Pablo gracias por la invitación gracias también a los a los invitados bueno como el título de esta charla señala hablaré sobre rol y modernización del Estado en esta instancia voy a dividir una presentación brevemente que va a ser una presentación verbal en dos partes en la primera me referiré a qué justifica modernizar al Estado y su importancia y en la segunda señalaré la relación entre modernización del Estado y la nueva constitución en la medida en que las sociedades se desarrollan éstas exigen de sus Estados mejorar la calidad y oportunidades en la provisión de bienes y servicios públicos y ello exige a su vez que los Estados evolucionen a la misma velocidad que la sociedad adaptándose a los requerimientos que se presentan a través del tiempo al respecto es un hecho que la sociedad chilena no es la misma que hace 30 años ni tampoco su Estado la primera se ha incorporado en gran medida a la modernidad a mejores salarios a una mayor educación y calidad de vida razón por la cual sus demandas tampoco son las mismas que antes el Estado por otra parte ha crecido y ha aumentado su eficiencia en ciertos ámbitos pero también ha sido objeto de una profunda crítica que no puede ser soldallada bajo la pena de profundizar la desconfianza hacia las instituciones públicas y la democracia esta crítica de la ciudadanía en resumidas cuentas consiste en la percepción de que el Estado no sirva a ella sino a los partidos políticos o a grupos de interés según el punto de vista desde el que se mire enfrentar esta percepción no es fácil y de hecho sin ser del todo cierta tiene algo basidero en la realidad según el Banco Interamericano del Desarrollo como muchos de acá sabrán se pierden aproximadamente 1,8 puntos del PIB en eficiencia del gasto público donde la mayor parte de esta pérdida se explica por filtraciones en transferencia y mal gasto en compras públicas a su vez la no exigencia obligatoria de un filtro meritocrático para aquellos trabajadores que se desempeñan a contrato mediante honorarios ha tenido como correlato que el 70% del total de funcionarios no necesariamente pasó por un concurso abierto lo que aumenta el margen de contratación a discreción desde una mirada liberal modernizar el Estado consiste no solo en hacer lo más eficiente y meritocrático cuestiones que hemos segrimido constantemente sino y sobre todo en el esfuerzo por hacer que este se encuentre al servicio de la ciudadanía como han señalado anteriores presentadores en otras palabras modernizar el Estado constituye el afán por perfeccionar esa tecnología esa tecnología por medio de la cual la sociedad resguarda su libertad y propende hacia el desarrollo humano lo que exige mejorar sus competencias tanto para responder adecuadamente a las expectativas ciudadanas como también para mejorar las capacidades de la población reduciendo la desigualdad territorial que hay entre comunas acabando con aquellos programas de bajo impacto social y recordando la meritocracia en el sector público y la probidad en un sentido amplio en un proceso constituyente como el que nos encontramos la discusión sobre la modernización del Estado no es menor y claramente por eso estamos hablando de esto la discusión constitucional como muchos sospecharán probablemente nos lleva a constituir un Estado mucho más grande para financiar estas obligaciones que el Estado contraerá con la ciudadanía es probable que este debe aumentar su gasto y recaudación ¿hasta dónde? eso lo definirá la discusión política pero lo importante es que esta no sea tal que asfixe a la sociedad civil ya que esta al igual que el fisco también cumple un rol importante en proveer bienes públicos esenciales para las personas pero si las personas perciben que a pesar de entregar más recursos reciben igual o reciben servicios iguales o peor a los que tenían o las promesas no quedan satisfechas el descontento ciudadano podría no apaciguarse con la nueva constitución como se espera de ahí que como muchos sabrán de nada sirven las buenas intenciones si no se tiene la habilidad de entregar resultados a corte las expectativas que se generan de hecho señala la literatura asignar más tareas a un estado fatigado puede contribuir incluso a generar más frustración social y un peor uso de los recursos públicos de ahí que la modernización del estado representa una oportunidad para que éste pueda recuperar su confianza pero también un desafío es por esto que hemos dicho que la modernización del estado constituye la otra cara de la moneda de la nueva constitución o mejor dicho la forma a través de la cual lo escrito se podrá traducir en la realidad la importancia de tener un estado moderno al servicio de la ciudadanía como hemos señalado en horizontal en el documento de evolución constitucional que pueden revisar en nuestro sitio web debe quedar plasmado en la nueva constitución haciendo que ésta sea más exigente que la actual en materia de gobierno y administración del estado esto quiere decir que la nueva constitución deberá incluir lo que en el derecho comparado se ha denominado el derecho a una buena administración pública regla que en la forma del derecho de principio busca articularse como una garantía ante la necesidad de exigir decisiones discrecionales de calidad y respetuosas del procedimiento administrativo pero que también sean eficientes eficaces y consideren las observaciones de todos los interesados en la práctica esto significa que en la nueva constitución se han de incorporar reglas y estándares exigentes para la administración pública los que deben ser desarrollados en la ley respectiva en las materias que he señalado lograr que los recursos del estado que el estado adquiera se traduzcan en una mayor libertad para las personas es fundamental de cara a su potencial crecimiento y expectativas que en él se depositan esta modernización al mismo tiempo representa una oportunidad y desafío para que la ciudadanía recupera la confianza en el estado y también lo cual es muy importante en el contexto actual para el crecimiento económico y probablemente para la estabilidad del país muchas gracias Alfonso otro Mateo con el tiempo así que muchas gracias como les dije al principio la intención ahora es abrir una conversación más libre yo voy a ir haciendo algunas preguntas pero en fin si ustedes quieren ir complementando me pueden decir por interno me pueden incluso interrumpir si consideran que no genera mayores problemas yo les quería preguntar y iré a partir contigo Macarena respecto a la dimensión más constitucional sobre todo que estamos a puertas del proceso constituyente que todos ya conocemos ¿te parece a ti y me tomo con lo que dijo Pablo ¿te parece a ti correcto encapsular o entender abordar la discusión sobre la modernización del estado desde la óptica no solamente del malestar sino de la óptica del concepto dignidad que fue un concepto que tomó mucho vuelo sobre todo 18 de octubre en adelante ¿te parece que la modernización del estado es una respuesta a esa demanda de dignidad que estuvo dando vuelta todavía sigue dando vuelta en las calles? a ver claramente claramente están relacionados porque si uno ve hoy día los indicadores económicos de Chile indiscutiblemente Chile ha avanzado enormemente en los últimos años en los últimos 30 años uno se acuerda o le cuentan cómo fue Chile hace 30 años atrás estamos años luz de lo que fuimos entonces la pregunta es ¿por qué la gente no es capaz de reconocer eso? claro porque toda la razón que aparece en otros problemas asociados ya más al trato ya no tiene que ver tanto con los temas económicos y de acceso sino que tiene que ver obviamente con trato y otros tipos de dignidad ahora eso para mi gusto o sea cuando uno por ejemplo hoy día ve que resulta que hoy día el costo por persona en el sector público es más o menos similar al costo por persona en el sector privado resulta que el sector privado tiene un nivel de eficiencia brutal y de calidad brutalmente distinto al sector público obviamente queda rabia lo mismo pasa en educación hoy día un niño municipal la educación de un niño municipal es más alta el costo que un niño en el colegio privado entonces ¿cómo? pero resulta que la calidad es brutalmente distinta entonces yo entiendo que hay que avanzar en ese contexto y eso no se va a hacer si el Estado no se moderniza y no se va a hacer también si el Estado no contiene recursos pero esos recursos yo ahí probablemente tengo un matiz yo creo que uno puede empezar a hablar de aumentos de impuestos o de sacar recursos de otros lados pero una vez que uno ha visto que el gobierno y el Estado se ha modernizado y ha reducido los bolsones de gasto que claramente tiene ahí obviamente uno dice bueno obviamente empezamos a hablar de aumento de impuestos pero cuando uno ve que todavía hay un tremendo nivel de gasto ineficiente que se pierde año a año yo creo que hay una evasión brutal en los términos de los impuestos el impuesto a la renta se va del 40% para que cómo se va a ir ahora el IVA entonces obviamente que también habría que ver este trato esta modernización del Estado que no me cae ninguna duda que mejoraría el tema del trato y de las diferencias de dignidad y todos estos problemas también tiene que ir aparejada de una de un buen trato de las finanzas públicas si no las dos cosas juntas si no están juntas no van a poder ir buenísimo bueno ustedes si alguien quiere intervenir Feli yo voy a quiero seguir la discusión sobre este punto le quería preguntar a Gonzalo si te parece y esto que me parece que es bien provocador lo que decía Pablo de entender al Estado como el principal uso comilla acá proveedor de dignidad digamos ¿te parece que es correcto plantearlo en esa verticalidad si se quiere? por supuesto que si entendemos como el Estado el Estado central yo por supuesto que estaría en desguardo con Pablo con varios matices digamos entendiendo que estamos hablando de demonización del Estado digamos el Estado por su naturaleza no entrega dignidad digamos de hecho cuando se pide dignidad se pide dignidad por otro tipo de cosas el Estado puede ver servicios ¿ya? ahora ¿por qué el Estado llega tarde? yo estoy de acuerdo con todos los panelistas llega tarde porque es un Estado que está leí un paper una vez que está entre un veinte años más o menos en comparación con las entidades privadas pero eso también por otra cosa es porque cuando el Estado tiene mayor presión fiscal y está y no puede subir tanto impuesto no puede bajar impuesto no puede hacer bien la torta lo que le toca es modernizar pero ojo que nosotros estamos modernizando procesos ¿ya? para hacer al Estado más eficiente y poder contener esta presión fiscal entonces ahí hay un elemento relevante de que si nosotros mezclamos modernización con como lo sostenía Pablo con dignidad es difícil que cuaje porque la modernización del Estado va en un frente ¿cuál es el frente? ahorrarle costos al Estado y con eso hacer el Estado más eficiente ¿ya? entonces yo creo que nosotros no podemos perder de vista ese punto ahora un Estado moderno hoy día no es un Estado centralizado ojo con eso si tú fijas la mirada en los Estados que han tenido estos procesos modernizados más adelantados si uno mira los otros países lo que han hecho en la modernización del Estado es desconcentrar al Estado y nosotros tenemos un Estado sumamente concentrado y eso es un gran desafío de modernización por eso yo sostengo que los territorios que los gobiernos locales pueden hacer un buen frente en el proceso modernizador y si tú revisas la agenda de modernización del Estado en nuestro país tiene muy poco de eso de hecho yo te diría que tiene como dijo alguien por ahí el raspado de la olla y eso es complicado con los objetivos que tiene planteado esta modernización del Estado ahora en materia constitucional no me cabe ninguna duda que uno de los ítems debe ser así como en el primero es el Estado está al servicio a la persona humana acto seguido yo pondría el Estado debe estar en constante modernización ¿ya? y en ese sentido cuando uno genera una modernización eficiente por supuesto que tiene resultados hacia las personas por supuesto por supuesto que sí y eso está recetecontra aprobado Pablo ¿te gustaría agregar algo de lo que usted ha dicho? más que nada yo lo pongo en el sentido del proveedor de dignidad como una forma de contar un relato que en el fondo dentro de ese relato está toda esa idea de la descentralización la eficiencia económica etcétera pero creo que al final del día el mensaje es que el Estado a través de la de la provisión de ciertos bienes públicos como por ejemplo la educación la salud las pensiones de cierta manera a través de con colaboración del privado o a través de forma solidaria complementar la provisión de estos bienes de parte del privado genera estas capacidades básicas con las cuales los individuos se desarrollan en ese sentido tomé como esa fuente de inspiración la idea de Amartasen de que el desarrollo en el fondo te da estas capacidades para expresar tus libertades y yo encuentro lo que está ocurriendo en Chile y parte de la frustración es que generamos un proceso modernizador que empujó a la gente a editarse a sí misma y a ser como artífices de su propio mundo pero al medio camino le quitamos el piso de este sustrato de capabilidades mínimas con las cuales poder seguir ese relato y creo que la eficiencia del Estado es una de las variables clave para que ese relato tenga una segunda pata en el futuro sin esa modernización no va a haber esas capabilidades para que los individuos se puedan desarrollar y por ende vamos a en cierta manera como a quedarnos a medio camino en nuestro proceso modernizador y yo creo que ahí está una de las fuentes de frustración de la sociedad muy interesante Alfonso yo te quería preguntar a ti que tiene que ver con perdón Pablo perdón que interrumpa pero es que me gustaría hacer un alcance respecto a lo que dijo Gonzalo y es que yo creo que a ver uno modernizar el Estado lo puede entender de dos formas o sea en el fondo hacerlo más eficiente especialmente en los recursos uno puede decir es hacer lo mismo que hace hoy día pero con menos recursos y ahí yo entiendo que estamos pensando en reducir el tamaño del Estado en gastar menos en ahorrarnos la plata pero que siga produciendo lo mismo en algunas cosas en algunas cosas lo hace increíble pero en otras lo hace mediocre pero entonces pero también yo veo la modernización del Estado como una instancia donde se hace con los mismos recursos que tenemos que son hartos como yo les decía el Estado entre pito y flauta mueve un tercio el producto o un tercio el producto pasa por sus manos con los mismos recursos que tiene hacer más ahí yo no yo no yo creo que pensar cuando uno moderniza el Estado no necesariamente tiene que pensar en un tamaño en mover el tamaño yo creo que si el Estado se compromete a hacer algo lo tiene que hacer bien y en ese sentido yo veo la modernización como algo más para mejorar la calidad de los servicios eso por lo menos así lo veo yo y por eso que me comentaba lo de la educación y la salud yo espero más del Estado Gonzalo te quiero la palabra ativa imagino que algo ahí se te ocurre para decir pero Alfonso si quiere intervenir en esta parte adelante sí un punto sobre la modernización del Estado y la dignidad que a mí me hace sentido lo que dice Pablo pero desde este punto de vista bueno Fukuyama trata muy bien el concepto de dignidad en su libro Identidad en donde él demuestra donde él señala que la primavera árabe por ejemplo fueron una serie de eventos en los cuales lo que demandaba la ciudadanía donde el principal reclamo era la dignidad ahora ¿qué es esto de la dignidad? ¿cómo se materializa esta dignidad? y él señala que la dignidad en los tiempos actuales tiene mucho que ver con el reconocimiento con el reconocimiento que la autoridad o que el Estado o las instituciones tienen con las personas ¿cómo se asimila o cómo se puede unir esta idea del reconocimiento con la idea de modernización del Estado? a mi parecer se encuentra en que la calidad de los servicios públicos el cómo se entregan los servicios públicos o la desigualdad que hay en la calidad de la provisión de estos servicios para las personas sí representa una forma de reconocimiento o desconocimiento de su dignidad de lo que éstas perciben como su dignidad entonces si bien la modernización del Estado constituye una agenda digamos entre comillas técnica que busca aumentar la eficiencia de los procesos y una mejor utilización de los recursos públicos en tanto esta modernización tiene un impacto sobre la calidad de los servicios esto a su vez tiene se relaciona de alguna forma con esta idea de dignidad en términos de reconocimiento desde mi punto de vista al menos Gonzalo te voy a decir algo o sea yo creo que con los matices que puede haber en general estoy de acuerdo sobre todo lo que sostuvo la carena y lo último que dijo España ¿cierto? hay un tema con los servicios y eso es muy cierto no sé la mayoría de paneles no sabe pero tú Pablo lo sabes yo utilizo los elementos los servicios del Estado muy perfectamente mi hijo se atiende en ese FAM yo utilizo transporte público mis hijos todos han nacido en un hospital público y todo eso por decisión propia de la familia ¿ya? ahora el problema en que radica y que yo creo que y a eso apuntaba yo con el tema de la modernización ¿ya? es que hay ciertos elementos que parecen que no son constituyentes de justicia más que dignidad aunque yo estoy de acuerdo que la dignidad es un elemento que hay que proteger de todas formas ¿ya? ahí por cierto yo puedo estar de acuerdo con Pablo en ese sentido sin embargo aquí voy yo fíjate tú que el otro día y perdón la confidencia la infidencia familiar fue a inscribir a mis hijos a un sefam acá en Valparaíso y nosotros tenemos cinco hijos ¿ya? somos siete en total en la FAM pero pudo inscribir solo a tres y fíjense por qué no pudo inscribir solo a tres solo porque que el sistema digital no aguantaba más huellas con la misma persona o sea mi señora mi esposa tuvo que dejar el hijo afuera o sea ese es el nivel ¿ya? y por cierto que si nosotros logramos un estado moderno que te aseguro que eso no pasa en muchos lados del estado moderno por supuesto que acercamos el estado de las personas por supuesto que solucionamos los problemas ¿ya? pero tenemos elementos demasiado básicos todavía que no se movilizan o que se entrampan ¿ya? Pablo no sé si querías intervenir sí no solo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Alfonso y en el fondo uno de los problemas que se genera es cuando está esta gran diferencia en la provisión de los bienes o servicios sociales o bienes públicos como uno quiera llamarlo porque tenemos entidades privadas que son muy buenas a ofrecerse estos servicios y después tenemos entidades estatales que son muy deficientes en tratar de ofrecer servicios homólogos entonces genera una desigualdad de provisión de estos bienes públicos y genera obviamente un malestar enorme en la población o sea imagínate una persona se puede tratar muy bien a través de los recursos privados pero cuando trata de hacerlo de forma a través de los recursos públicos el Estado a veces no es el mejor proveedor de estos servicios entonces ahí cuando se genera esta grave desigualdad de capacidad de proveedor de este servicio se genera también esta sensación de que te están tratando indignamente de que hay una desigualdad y de hecho muchas veces si uno ve los relatos de desigualdad económica toda la evidencia implica que la desigualdad económica ha bajado pero la gente percibe la desigualdad como más alta que nunca y yo creo que en parte se debe también en ese diferencial relacionado a los bienes públicos más que a los ingresos o al capital económico Gracias Pablo les quiero plantear una pregunta pero más política digamos que tiene que ver algo han señalado algunos de ustedes en sus intervenciones pero tiene que ver con el no el para qué que es lo que principalmente se ha señalado tampoco tiene que ver con el cómo sino con la pregunta de por qué no y en específico la pregunta de por qué creen ustedes que políticamente un proceso digamos la voy a poner en términos caricaturescos radical de movilización del Estado no ha no ha prosperado o no tiene tanta tanta voluntad política porque creen ustedes a qué le atribuyen más allá de de causas digamos individuales de ciertos sujetos sino causas más estructurales digamos que explicarían está a mi juicio falta voluntad política para llevar adelante un proceso de movilización profundo dejo el micrófono ahí el que lo quiere agarrar esto ya en un formato libre así que yo comento un poco perdón estaba con leve fase pero yo creo que tiene a ver yo creo que pasan dos cosas yo creo que hay algunos que no le no le toman el peso y no entienden en serio las consecuencias de esto por lo mismo como dice Gonzalo porque probablemente no están dentro del circuito de los bienes públicos que provee el estado entonces lo ven como algo lejano estoy pensando en la clase política puede ser eso y por eso que yo trataba de hacer el paralelo a ver respecto veamos lo que pasó ahora cuánto hubiera sido distinto de haber tenido un estado más moderno probablemente algo distinto no sé si mucho pero algo pero también por otro lado porque yo tengo claro que hay grupos de presión brutales y yo creo que nadie quiere al final del día por ejemplo este proceso que hubo ahora del presupuesto base cero que en el fondo es eficiental no insisto no es reducir el tamaño del estado una de las condiciones del presupuesto base cero era no echar a nadie no se tocaba ningún puesto del trabajo ningún puesto en el sector público o sea al final del día solamente se pudo mirar y analizar el 20% de todo el presupuesto de la nación pero la resistencia que generó tanto al interior del estado como en el parlamento que al final fue un tira y afloja yo creo que ese costo no lo quiere asumir nadie le quiere dejar la pelota al otro que el otro se lleve el costo porque los beneficios se van a ver a largo plazo Gonzalo ahora sí que había disparado y después Alfonso y Pablo sí mira yo estoy muy de acuerdo con Macarena el tema de los funcionarios públicos es sin lugar de duda un talón de aquí le traemos iniciación ¿por qué? porque tú hace 30 años atrás tenías más funcionarios de planta ¿ya? y hoy día tenés funcionarios de contrato y honorarios y por supuesto cuando se invierten estos pabeles tú tienes una presión en mantener los puestos ¿ya? que antes se daba por contrato pero hoy día se da por otras por otras materias eso por un lado y por el otro lado yo creo que hace un rato ya a nivel político la política ha girado en torno a cuatro años ¿ya? cuatro años de gobierno cuatro años de gobierno cuatro años de gobierno y creo que una crítica que puede ir en esa línea es que bueno el Estado de Chile no tiene cuatro años de gobierno entonces falta visión política creo yo de todos los conglomerados conglomerados políticos ¿ya? y yo creo que que por eso esto de la nueva constitución podría representar una esperanza en ese sentido porque por supuesto que estos temas se podrían tocar de mejor manera y vaya entonces hay que pasar con eso pero eventualmente puede ser una buena esperanza ¿Fonsu? bueno lo que yo quería decir ya lo han tocado Macarena y Gonzalo así que se trata de la pregunta ya una respuesta que en verdad yo creo que es la que todos concuerdan dado que la evidencia está ahí o sea los hechos son los mismos hay grupos de interés efectivamente que se oponen a la modernización del Estado porque ven que pueden perder los beneficios que reciben con el diseño actual que tienen dentro de esto se encuentran por ejemplo organizaciones de funcionarios públicos como también personas que reciben algún tipo de beneficio de programas sociales que están mal diseñados además de estos grupos de interés se encuentran los grupos políticos que representan a estos grupos de interés y que se dan el tiempo de generar campañas del terror respecto a la modernización del Estado como ha ocurrido generalmente con la izquierda o con la izquierda más dura además sucede también el problema que como señalaba Gonzalo que los gobiernos son demasiado cortos o sea los gobiernos en tanto duran cuatro años buscan generar resultados en un corto plazo que les genere réditos también en el corto plazo que pueda subir la aprobación que le permita tener mayor aceptación ciudadana y eso por tanto hace que los gobiernos dejen la modernización del Estado en un segundo plano por otra parte se encuentra el hecho de que la modernización del Estado como agenda como concepto como término como propuesta parece ser demasiado técnica y lejana para aquellos intereses ciudadanos por más que la modernización del Estado síncida sobre la realidad de los ciudadanos estos lo ven a mí parece dado que nunca he visto en una encuesta de dominión que aparezca modernización del Estado de los primeros a pesar de que si en el trasfondo se encuentra como es demasiado técnico la ciudadanía no demanda la modernización del Estado no se encuentra dentro de las pretensiones que tiene y por otra parte también se encuentra obviamente una falta de liderazgo político que lleve la modernización del Estado como un elemento central de las necesidades que tiene el país y que me imagino es parte del esfuerzo que aquí estamos haciendo o sea que eventualmente llegue un grupo político o sea la derecha por lo general siempre ha levantado la idea de modernización del Estado pero ahora esto parece tener mayor respaldo a raíz del COVID el déficit económico y la nueva constitución por último quisiera señalar que también se encuentran los altos costos que tiene la modernización del Estado o sea si bien la modernización del Estado tiene como fin dar una mayor eficiencia a los recursos públicos el proceso de modernización del Estado tiene un costo no solo económico sino que también tiene un costo político en tanto estos grupos de presión que se oponen a la modernización del Estado pueden hacer que los servicios se entreguen de mala manera o que el ejecutivo quien esté gobernando en ese momento tenga una muy baja aprobación que es algo similar a lo que le sucedió a Macri en su momento así que a mi parecer esos serían los elementos centrales del por qué no agarra vuelo esta idea de modernización del Estado Pablo finalmente si solo recoger brevemente cosas que parecía lo que decía Alfonso en el fondo claro están los grupos de presión que son los grandes grupos de interés dentro de los funcionarios públicos y toda la estructura estatal también hay ciertos mecanismos políticos a través de los cuales porque por ejemplo a diferencia del Banco Central muchas otras instituciones del Estado permiten como el cuoteo político y eso le permite a los políticos en ejercicio tratar de resolver sus conflictos a través de los cuoteos políticos del Estado entonces es un mecanismo para catalizar y permitir hacer negociaciones entre partidos políticos entonces es difícil romper esa lógica cuando tener a la política que se alimenta de esa forma para resolver sus conflictos o sus problemas internos y yo creo que el otro problema como decía Alfonso es como el típico problema de Manco-Rolson de beneficios concentrados costos dispersos entonces tener un un Estado ineficiente es un costo disperso en la sociedad pero los beneficios son concentrados en algunos pocos mientras que el costo realmente político de solucionar este problema el beneficio de solucionarlo se dispersa entre muchas entidades mientras que el costo político o el riesgo es muy concentrado entonces solucionarlo no es atractivo políticamente porque el beneficio se dispersa en toda la sociedad mientras que el costo lo asumiría el político que realmente tuviera las gallas de hacerlo entonces y eso se exacerba por el como bien dijeron el tema del ciclo político que es tan corto entonces uno dice bueno es un suicidio político solucionar este problema y lo hemos visto por ejemplo en el caso del Transantiago el caso del Transantiago es una patata una papa caliente que se ha pasado entre políticos porque solucionarlo implica mucha mucha pérdida política y el beneficio está muy disperso en la sociedad entonces se sigue pasando al siguiente ciclo y así se pasan esas papas calientes Magdalena te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo último que está diciendo Pablo sobre las papas calientes nos plantea Pablo acá voy a poner palabra en tu boca así que a propósito y también justamente pero eso supone entonces que estamos en un escenario en este tema bastante pesimista porque más allá de cambios cosméticos si se quiere o en los márgenes algo profundo llevar a cabo en esta materia producto del problema de las papas calientes y que como los beneficios se observan en el largo plazo y yo no lo observo si es que soy el político que lo impulsa pareciera ser que estamos como una especie de círculo en el cual es muy difícil salir ¿te parece cierto eso? Lamentablemente yo también soy muy pesimista porque yo creo que como bien dijo no me acuerdo si Pablo o Alfonso no sé pero yo tengo claro que parte de el problema que pasamos hoy día de desde la violencia en adelante del descrédito de las instituciones tiene que ver justamente con el desencanto de la gente de de los dos lados de como en algunas cosas lo ha hecho el sector privado y como en otras cosas lo ha hecho el sector público yo creo que es lamentablemente el sector público el sector privado se modernizó muchísimo más rápido que el sector público muchísimo más rápido y ahí es donde está donde la diferencia se hace mucho más notoria pero en vez de asignar y por lo tanto parte de esta responsabilidad de todo lo que está pasando la tiene justamente la falta de modernización del sector público pero el problema que veo yo es que ahora viene todo el proceso constituyente en que las expectativas son de que la constitución nueva va a solucionar todo esto mágicamente y no lo va a hacer y por lo tanto va a haber nuevamente más conflictos frente a la ansiedad de la gente cuando vea que no se satisfacen sus más elevadas expectativas ahora yo nuevamente por eso es que a mí me preocupa porque lo que yo les decía un poco antes de hablar de aumento de impuestos primero hablemos de cómo hacemos más eficiente el gasto público porque claramente de ahí se van a liberar recursos para gastar en otra cosa pero eso al final del día yo creo que vamos a avanzar muy poco vamos a terminar con aumento de impuestos la gente va a pensar que con eso se recauda muchísimo y se van a solucionar un montón de problemas vamos a ver que la recaudación no va a aumentar mucho y vamos a ver que los problemas tampoco se van a solucionar entonces parece que hoy día estoy muy pesimista pero veo más bien un círculo vicioso más que un círculo virtuoso hacia adelante lamentablemente no sé cómo romper el círculo hacia adelante vamos a hacer una esto parece ya una pregunta de set de televisión pero le quiero preguntar a los tres restantes si son y me respondan ojalá brevemente si son tienen algún grado de optimismo respecto a esto o nos quedamos con una nota más pesimista vamos Alfonso bueno yo la verdad tiendo a ser pesimista como Macarena pero si pienso que como ha ocurrido en otros en otros países donde donde el Estado creció por ejemplo en países que optaron por el Estado de bienestar donde el Estado creció mucho la deuda fiscal el déficit fue tal que tuvieron que hacerse cargo de la modernización del Estado o sea esto es casi como como una tragedia digamos como sabemos que va a pasar y nos aproximamos a ella no sabemos cuándo pero pero a mi parecer eventualmente va a pasar los datos están se sabe que es lo que hay que hacer solo falta que aparezca la urgencia la cual eventualmente va a aparecer y eso lo malo de esto que va a aparecer en ese momento en el que nos veamos con la obligación de tener que modernizar al Estado así que entre pesimista y optimista yo diría Pablo yo creo que como bien dijo Alfonso quizá en la medida en que el país empieza a tener una presión fiscal mayor cosa que va a pasar de aquí a cinco años y en la medida en que el malestar y el problema de la dignidad como estábamos conversando no se resuelva yo creo que van a existir ciertas como bases culturales para que efectivamente se genere un poco de fuerza para cambiar las reglas del juego yo creo que una modernización seria del Estado puede ser factible en la medida en que nos acerquemos a ese como estrés fiscal el último Gonzalo el último que tiene la posibilidad de ser optimista así que para no irnos con una sensación de derrota yo voy a dar dos luces dos luces había una buena modernización del servicio de supuesto interno es innegable de hecho un dato curioso es que el servicio de supuesto interno entregó la información de a quién le correspondía o no un bono siendo acuérdense de esos de 500 mil pesos digamos siendo que eso es de suceso digamos o sea del Ministerio de Desarrollo Social eso quise decir perdón y por el otro lado los avances que ha tenido el registro civil también han sido interesantes o sea antes tú vas a pedir un certificado de nacimiento de tu hijo para ir a matricular al colegio de mora y lo que se demora la fila que hoy día son eternas y hoy día está un par de clics de eso se trata la movilización del Estado pero hay muchos dolores que están entre medio y que ya hemos conversado en esto que están sin resolver y un Estado moderno sí lo resolvería de forma más rápida si en el fondo eso es lo que estamos diciendo pero sí hay luces entre las sombras sí gracias Gonzalo por la nota de optimismo ahora la idea alcanzamos a hacer algunas preguntas del público que nos han llegado a los que todavía no han escrito preguntas los invito a hacerlo a través de la opción del chat que está en la parte de abajo de la pantalla quiero partir con una y quiero partir contigo Alfonso te quiero preguntar Andrés Contreras hace esta pregunta ¿cuál creen que es la relación entre la modernización y la legitimidad del Estado tan puesta en juego últimamente? Bueno esta es una se encuentra relacionado definitivamente aunque la la legitimidad que logra el Estado va a depender mucho del cómo aquellos que ocupan cargo dentro del Estado actúen se comporten los cuales están definidos según o actuarán acorde a las reglas del juego que existan así que hay una relación ahí vis a vis si es que tú no tienes un Estado moderno o sea si es que tú tienes un Estado que tiene procesos ineficientes que no tengan buenos resultados y que tiene repercusión en consecuencia en la calidad que tienen las personas en la calidad de vida de las personas evidentemente eso va a afectar en la legitimidad que la persona le da al Estado para ya sea solucionar sus problemas o no sus problemas para proveer de aquellos servicios o para confiar en él en los roles que el Estado cumple ya sea en el monopolio de la violencia entre otros y esto se ve por ejemplo en que cuando las personas desconfían por ejemplo del Estado de los sistemas de justicia las personas dejan de acudir a los tribunales y comienzan a hacer justicia con sus propias manos y esto y de ahí la importancia de que el Estado pueda operar correctamente o sea si es que las personas no confían o no tienen la esperanza la proyección de que el Estado va a cumplir con aquello que promete entonces acude a otro tipo de instituciones que pueden ser instituciones privadas legítimas como también instituciones ilegales que a la larga le quitan legitimidad que son consecuencias de esta pérdida de legitimidad digamos que tiene el Estado como ocurre por ejemplo muchas veces en poblaciones donde las personas acuden al narcotraficante para que le provea de aquellos bienes que siente o percibe que el Estado no le reconoce entonces de ahí la relación que puede tener la modernización del Estado con su legitimidad Marina ¿tú cómo lo ves? Yo creo que también el Estado se legitima desde adentro entendiendo que en el Estado son todos los poderes del Estado Congreso y Gobierno Central yo creo que hoy día estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Alfonso pero además le agregaría en fondo que al interior del mismo Estado se está deslegitimando un poco el rol que hace o sea cuando uno ve que hay reglas del juego establecidas que hay una Constitución que se supone que ellos juraron respetar y al final del día nos pasamos por el aro en la Constitución que al final del día cuando uno ve el descrédito en el trato entre los parlamentarios y el Ejecutivo y todo esto pasa en la luz pública como un circo cualquiera yo creo que eso también va minando la confianza en una u otra institución dentro del dentro del Estado y lo deslegitimia como dice bien Alfonso entonces al final del día uno ya empieza a recurrir a otras cosas porque por ahí por lo que uno tiene la idea la solución se ve difícil que venga desde los distintos poderes del Estado Pablo y Gonzalo les quiero hacer otra pregunta que llegó el público llegó recién Elizabeth Ayala que pregunta ¿qué organismo del Estado creen ustedes que debería velar por la efectividad de los proyectos de la iniciativa más allá de lo que más allá de lo que hace ya o ahora la DIPRES? Bueno yo creo que de cierta manera se podría reformular la la Contraloría y y darle ciertas facultades para que se transforme en un organismo que vele por la eficiencia en el fondo esa es como uno de los grandes roles de la Contraloría que se ocupe en los recursos públicos yo creo que de hecho parte del debate constitucional yo creo que es fundamental que analicemos las entidades independientes del Estado y creo que la Contraloría debería jugar un rol fundamental para el futuro del país y bueno ya sabemos que la Contraloría ha estado en hartos problemas en hartos debates internos entonces ya llamaba un poco a una reforma y ahora con el tema de la armonización del Estado yo creo que es fundamental que en el debate constitucional analicemos el rol de la Contraloría más que el debate del Banco Central yo creo que hay que jugársela más por un debate en relación a la Contraloría y cómo podría velar por la eficiencia del Estado Gonzalo estaba silenciado sorry estando de acuerdo con lo que dice Pablo además yo potenciaría DIPRES lo que dijo Macarena en antes de los más de 700 programas si tú analizas para DIPRES es imposible analizar los 700 programas entonces cuando DIPRES hace las sugerencias de los programas sociales oye cambiar esto hacer esto otro para que sea más eficiente ya pasaron varios años ya entonces yo creo que hay que poner el foco en aumentar las capacidades de DIPRES y también poner el foco en que Contraloría sea una parte más consolidada en estos procesos de organización yo creo que una mezcla de eso sería virtuoso una manera virtuosa de apalancar aún más este proceso organizador quiero voy a seguir contigo Gonzalo y vamos a dar la vuelta me llega una pregunta también que tiene que ver como con abriendo acá cómo esto puede cómo este tema la modernización del Estado puede demostrar una suerte de opción preferencial por los más vulnerables de parte de la política digamos en el fondo si reinterpreto bien la la pregunta cómo esto impacta positivamente el tema de la modernización del Estado en los más vulnerables mira si bien es cierto de que el Estado lo utilizamos todos de alguna manera no es menos cierto como dice un amigo de que son los más vulnerables los que ocupan más los servicios del Estado ¿cierto? o sea el transporte público está asociado a a cierto grupo de personas los subsidios habitacionales a la gran mayoría de las personas que tienen alguna forma de de injusticia por llamarlo de alguna manera entonces esta modernización del Estado por cierto que puede ayudar a cortar las flechas o las desigualdades injustas que se producen con las personas porque el Estado si es cierto que puede generar una corrección en torno a esa materia y siendo más eficiente puede ser más rápido y al ser más rápido puede dar respuestas idóneas a las necesidades y dolores de las personas por eso es clave la modernización del Estado yo creo que en este país estamos todos de acuerdo en eso y de hecho aquí hemos demostrado que estamos de acuerdo en eso entonces por supuesto que la modernización del Estado tiene muchas aristas y una de esas aristas es que se puede puede ser un elemento más para corregir las injusticias sociales de nuestro país Pablo ¿tú cómo lo ves? Sin duda yo creo que en el fondo como bueno Adam Smith uno de los más grandes liberales creía que el desarrollo económico era justificable porque ayudaba sobre todo a los más necesitados yo creo que diría lo mismo con relación al Estado yo creo que la reforma al Estado es importante porque lo primero que hace es ayudar a los más necesitados yo creo que los liberales en el fondo siempre nuestra principal punto de foco es tratar de ayudar a los que no pueden los que tienen cierta necesidad y la reforma está fundamental y yo creo que se podría construir un relato político con relación a la reforma al Estado sobre todo enfocándose en que va a ayudar a la gente que más lo necesita hay una relación hay una necesidad de generar un relato como el problema es como decía Alfonso que la gente lo ve lejano la reforma del Estado lo ve como una cosa muy lejana cuando en realidad lo ven día a día sobre todo la gente más necesitada interactúa con el Estado día a día a lo largo de sus vidas entonces yo creo que existe la posibilidad de construir un relato político dentro de la centro-derecha con relación a la modernización del Estado y ayudar a los más necesitados Buenísimo estoy pensé que estaba silenciado Alfonso ahora María de Los Ángeles Serrano pregunta ¿creen ustedes que se debería dictar una norma especial que regula el gasto que pueden hacer los ministerios en asesores y contratos honorarios? ¿cuál creen ustedes que es el impacto que tendría el impacto de este gasto de esta norma en consecuencia? Sí o sea yo creo que que se debiese regular el gasto o sea tengo entendido que sí se regula cuánto cuánto es el gasto límite que tienen las instituciones así que creo que eso ya se encontraría de alguna forma establecido de hecho esa es la razón por la cual hoy en día en diciembre las instituciones públicas comienzan a gastar mucho más para completar el presupuesto que les fue asignado dado que el próximo año si es que no lo gastan todos ya no lo van a tener entonces ahí hay una cuestión muy muy básica que ocurre hoy en día en el estado y que es una fuente inexplicable ya en estos tiempos de ineficiencia y quisiera decir una cosa más también sobre lo anterior de cómo la modernización del estado puede demostrar una opción preferencial por lo más vulnerable un ejemplo que señaló Macarena respecto de lo que vimos en la pandemia en la pandemia Hacienda tuvo dificultades para focalizar o ha tenido dificultades dado que todavía existen para focalizar las ayudas esta dificultad que se tiene para focalizar las ayudas al mismo tiempo es la razón por la cual uno de los mayores componentes de la ineficiencia pública en el gasto público de esos 1,8 puntos del PIB que señala el Banco Interamericano del Desarrollo lo que más influye sobre esa ineficiencia son las filtraciones en transferencias estas transferencias son aquellas que van destinadas a personas que por lo general pertenecen al 40 o 60% de mayor vulnerabilidad dentro del registro social de hogares pero que no les llega porque les llega a otras personas por estas filtraciones entonces hay un ejemplo concreto de cómo esta modernización del Estado efectivamente demuestra una opción preferencial por lo más vulnerable en casos concretos como el que acabo de señalar Finalmente Magarena sobre las dos preguntas si lo quiere No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Alfonso claramente la focalización conceptualmente uno piensa que el Estado efectivamente está concentrado en los más pobres en los más pobres pero claramente Chile presenta problemas de focalización de hecho de los 680 casi 700 programas como yo les decía solamente 17 en el año 2020 se midieron expost y se midieron en la calle pero resulta que para medir un programa no se requiere medir la categoría de impacto el impacto es si finalmente aceptó o no y logró el objetivo buscado esa característica no es obligación medirla para poder medir cómo es evaluar el programa hoy día yo creo que no tenemos ni idea al final del día de estos 600 o 700 programas cuál es el impacto que están teniendo y si están focalizados eso por un lado hay un enorme cómo avanzar en eso lo otro es que a ver respecto de si regular lo honorario efectivamente la ley de presupuesto tiene las glosas donde aparece la máxima personal que puede haber a contrata o sea a planta y regula una serie de gastos máximos ya viáticos convenios con otras personas pero eso está regulado pero es que acuérdense que hoy día la cantidad de gente que puede haber en el estado está regulado por ley el tope el máximo planta está regulado el tamaño del estado está regulado por planta entonces ¿qué es lo que pasa? como planta es rígido porque tú no puedes despedir personal no estoy pensando en despedirlo por deporte sino despedirlo por distintos motivos desempeño porque el servicio ya no es relevante porque es lo mismo no lo puedes hacer cuando es planta entonces lo que han hecho los ministerios es que esta flexibilidad que no tiene la planta se ha traspasado a un horario y ya contrata no sé cuando uno piensa y hoy día si no me equivoco puedo estar mal con los números pero si no me equivoco en horarios es 80 o no sé qué porcentaje o contrata 80 no tengo idea y planta es un porcentaje mucho menor siendo que por ley debería ser al revés pero eso ya todos hicieron vista gorda y hoy día hay mucho más contrata y en horarios que lo que son de planta porque buscan la flexibilidad entonces cuando uno piensa en regular esto hay que meter mano a todo el sistema no puede ser que planta sea inamovible necesita flexibilidad y esa flexibilidad te lo dan los otros entonces habría que en serio ahí ya es modernizar de alguna forma y flexibilizar todo el tema de personal en el Estado no solamente este bloque porque insisto ahí está la flexibilidad que hoy día tiene un poco el Estado para hacer sus cosas y moverse buenísimo nos queda la última pregunta le voy a pedir que sea en breve en esta respuesta por favor que la hace Diego Olfo si va a ser la misma pregunta para todos y es dice no sé si se han referido al estatuto administrativo y cómo estamos al debe en reformar el esquema laboral del Estado para apalancar la modernización y que ojalá puedan comentar sobre las dificultades políticas de hacer reforma a esta materia eso lo abordamos y que les pido que se centren en la dimisión del estatuto administrativo y la posibilidad de reformar el esquema laboral del Estado como un instrumento para modernizarlo vamos Pablo dale o sea bueno como bien decía Macarena uno de los grandes problemas que tienen que tenemos en la reforma del Estado es que la mayoría del aparato estatal está trabajando a contrata porque cierto sector se transformó en inamovible entonces cuando uno tiene una base de recursos humanos inamovible o que no se puede dinamizar entonces ocurre que tiene que uno recurrir a la contrata para poder captar esos recursos humanos que te permiten manejarte de forma eficiente entonces sin duda hay que reformar ese equilibrio que hay entre ambos lugares y sin duda una reforma laboral dentro del Estado en particular con la planta fija es fundamental y eso yo creo que quizá puede ir de la mano con el tema de la eficiencia de los programas como bien decía Macarena hay uno de los problemas más grandes que tiene la reforma del Estado es que el Estado es como una caja negra no tenemos mucha información el Estado lamentablemente por más que tengamos gente quizá benevolente inteligente en el Estado y capaz no hay información esa gente como capaz no tiene información de los programas y el impacto falta como el dato para poder analizar los impactos y si nosotros tenemos esa información uno puede linkear de cierta manera a los empleos públicos en función del impacto que cumplen entonces ahí quizá se pueda linkear la reforma laboral a reformas en función del impacto de los programas pero si no hay información no se puede saber dónde cortar porque en el fondo uno está a ciegas con respecto cuál es el que está generando impacto o cuál es el que no está generando impacto Alfonso Sí yo yo estimo o sea desde Horizontal al Menú hemos conversado de esto y hemos planteado que es necesario un nuevo estatuto administrativo o sea modificar el que ya se encuentra de forma profunda adecuándolo a este nuevo estado que que es el que estamos aspirando al servicio de la ciudadanía y no cómo se persigue al servicio de ciertos grupos ahora qué elemento debe contener este nuevo estatuto administrativo de partida filtros meritocráticos como la norma y no como la excepción que permita la carrera funcionaria por supuesto pero también que establezca mecanismos de despido justos y acorde a las necesidades que tengan esos servicios públicos porque tal como señaló Macarena actualmente despedir a un funcionario público es casi imposible por más allá de que haya cometido más de algún error así que creo que esa es la respuesta debe haber un nuevo estatuto administrativo que incluya estos componentes para que que complemente efectivamente la función del Estado Macarena estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alfonso y yo creo que hay que pensar en el fondo que el sector el empleo en el sector público y este nuevo estatuto administrativo tiene que estar orientado hacia una flexibilidad en el sector público o sea hoy día uno por ejemplo pensar en cerrar un servicio porque simplemente ya no sirva o sea no es que no sirva pero dado por ejemplo que hoy día medio ambiente va a ser cada vez más importante dado que va a tener temas de sequía entonces agricultura va a ser más importante uno debería pensar que el sector público debería ser capaz de mover sus servicios de áreas que ya son menos relevantes o están más cubiertas hacia otras áreas entonces un movimiento eso hoy día no se puede hacer entonces el estatuto tiene que considerar cierta flexibilidad y como dice Alfonso también ascender y ascender transversalmente o sea de un ministerio otro de un servicio otro cosas que hoy día no se pueden hacer lamentablemente eso hace que el estado sea sumamente rígido y solamente se le vayan agregando funciones y no se le puedan ir recortando otras gracias Magrena finalmente Gonzalo si yo que soy bien laviario yo en esta materia a mí de hecho me parece que hasta el estatuto me parece como un elemento obsoleto en cuanto a regular materias de trabajo finalmente independiente que sea el estado etcétera a mí parece que incluso el estatuto en algunos países ni siquiera existe sino que es la misma ley laboral para todos ahora bien entendiendo que hay un escenario yo suscribo todo lo que se ha dicho o sea carrera funcionaria pero la pero sobre todo la inamovilidad de ciertos cargos es dramático hay en los municipios por ejemplo se tienen que hacer administraciones paralelas porque no se puede confiar en las personas que están administrativamente porque cada una tiene su color político vienen de otras administraciones entonces constantemente te están empujando el barco para atrás entonces ¿qué hacen algunos alcaldes que tienen la capacidad contratan más gente que paralelamente vayan haciendo un trabajo que le corresponde a estas personas entonces por cierto que es un gran desafío un desafío que es sumamente político ¿ya? porque significa que tú vas a tener ligerito un paro nacional por los funcionarios de la ANEF que dicho sea de paso se ha reformado a mi juicio en un elemento que lo único que hace es mantener puestos en lugares claves pero sin lugar a duda ya perdieron el foco de que son parte de una administración pública por lo tanto el bien superior son las personas Muchas gracias Gonzalo también le quiero dar la gracia a Magarena Alfonso y Pablo por esta interesante conversación también a todos los centros de estudio que organizaron esta actividad y también les quiero estar invitados a todas las personas que nos están viendo al próximo seminario que se realizará el martes 22 de diciembre a las 19 horas también obviamente por Zoom y este será sobre régimen de gobierno y se enmarca al igual que esta conversación en una serie de conversaciones que estamos teniendo con la idea de evaluar conversar la posibilidad de tener acuerdos grandes acuerdos respecto y de cara al próximo debate constitucional les quiero dar las gracias nuevamente a nuestros exposidores a los que estuvieron y nos estamos viendo en una próxima actividad un abrazo a todos muchas gracias gracias bien chao 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 Gracias por ver el video